Buenas tardes chicos Bueno, abro el vídeo súper tarde de hoy, son una y media y lo abro ahora porque se ha despertado el peque y voy a subir ya a su habitación porque quiero planchar y así me aprovecho que está en la cunita jugando lo mismo que me deja terminar de planchar estoy aquí con mi gordita que estaba esperando porque acabo de coger dos globitos uno rosa y uno azul para darle uno a Bubu y uno al nene a ver si se quedan quietecitos y me dejan hacer algo estoy súper mala, he pasado una mala noche estoy fatal, estoy súper... ¿cómo se llama? resfriada espero no pegárselo a Marco y nada, que no sé si... la verdad es que no me acuerdo si lo he enseñado en el otro blog o no sí, sí que lo he enseñado porque en el otro vídeo anterior he grabado como montábamos la cama pues eso, quería decir que Marco está ya en su habitación lo que no os dije, porque ayer no grabé nada es que Marco, anoche no, pero antes de ayer durmió del tirón toda la noche pero toda la noche, o sea, durmió a las 11 de la noche tarde, porque hemos llegado tarde de casa de mi hermana y se despertó a las 8 y media sí, y... me desperté yo varias veces para ver si el niño respira no estoy acostumbrada de que duerma del tirón y me queda como que... demasiado silencio que no, que me necesito ir a ver total, que duerme en su habitación duerme súper bien no le cerramos la puerta del todo la dejamos así entreabierta para... que... tengo la impresión de que no le voy a llorar tampoco quiero oírle llorar cuando ya está de... o sea, quiero oírle cuando ya empieza a... bueno y... anoche pues se despertó una vez a las 6 y media voy a apagar aquí a las 6 y media, pero... o sea, me desperté y estaba de pie en la cama como que no se quería volver a dormir y de alguna manera lo entiendo porque digo, pues se ha dormido a las 10 y son las 6 y media o sea, es que ha dormido 8 horas y media y yo no duermo tanto o sea, es que el niño ya no tiene sueño pero bueno, al final le tuve que dar un biberón y sí que se ha vuelto a dormir uff vamos a ver qué tal el pequeñajo porque ya lo he escuchado yo que estaba aquí jugando ay, qué gracia que me hace cuando le veo con el chupete en la boca porque sí que se lo ha puesto solo pero bueno, cosita preciosa mira, tengo aquí la ropa preparada para cambiarle porque sigue en pijama sí, Bubu, no me deja porque quiere el globito cosita Marco, te has puesto el chupete de mantellita sí te has puesto todo el chupete de mantellita guapo ay, que me muero de amor sabéis que se está durmiendo solo el niño o sea, es que yo flipo he dicho madre mía, Dios o sea, lo malo que ha sido Marco de pequeño de pequeño o sea, hasta los cuatro meses ha sido fatal con Marco malísimo luego ya, bueno, ha tenido sus cosas pero se está portando mejor pero yo he sufrido mucho con Marco mucho y no me lo puedo creer o sea, siempre hemos dicho hay que llevarla a su habitación con el tiempo me gustaría enseñarle que se duerma solo porque veo estas cosas en mi hermana y la sobri que se está durmiendo solo la siesta mañanera por la noche la lleva a su cunita y se duerme sola y jolín, es que es un alivio eso, o sea viene súper bien y lleva tres noches aquí en su habitación ha dormido las tres noches solo o sea, le estoy dando el biberón el momento que ya se lo termina o ya no quiere lo tira se da la vuelta y se duerme o sea pero pero se duerme o sea, es que ha hecho clank como me mira haciendo y esta que hace bueno, o sea es que me voy cierro la puerta porque cuando se duerme le cierro la puerta porque le pongo el radiador y quiero que se caliente bien la habitación pues lo pongo al mínimo luego ya cuando yo me subo a la cama le abro la puerta ¿a que sí, gordi? ¿y cómo duerme mi chico solito en su habitación? duerme muy bien duerme muy bien y hoy dije bueno, como ya estoy sola en casa porque ya hoy es martes ya sé que voy súper atrasada con los vídeos lo siento mucho pero es que no me da la vida para editar y hasta ahora le he bastado de vacaciones una semana y hoy es el primer día que va a trabajar y digo, bueno pues como ya estoy sola con el peque otra vez digo, venga voy a intentar dormirle que se duerma solo hoy la siesta mañanera o sea, bueno sí, la siesta mañanera pero luego me olvidé y digo bueno, le voy a subir aquí y le voy a dejar en su cunita y me voy a poner a planchar pero cuando le puse en la cama es como que me pareció que como que cansado y se da la vuelta y se da la vuelta y digo y si le dejo aquí me voy y es lo que hice me he ido he dejado la puerta de habitación entre abierta me he ido a la otra habitación aquí en la misma planta para por si llora pues me vuelvo le pongo chupete y esas cosas ay como me duele el brazo de verdad bueno y y al principio se le oía mucho la voz pero no lloraba o sea, es que no ha llorado ni un segundo se ha puesto a jugar como cinco minutos como mucho cinco minutos y de repente no le oigo y digo seguro que se ha puesto ya de pie y está mirando porque le gusta mucho la pared esta mira el radiador en fin o lo que hace es meter la mano por aquí y tirar de los cajones y claro si está ocupado el niño pues no hace ruido y dije bueno hay que dormir así o sí así que le voy a curar en la almohada vamos le voy a mecer y le abro la puerta y estaba dormido el tío y era un flipo os lo juro que me daban ganas de llorar y dije no puede ser o sea que me estoy emocionando o sea no puede ser que que me ha costado tanto con el niño cuando era pequeño para que ahora no me cueste nada o sea que se duerme solo solo no me lo puedo creer hay que decir es que tú eres un amor de niño si tú ahora eres un sol es que se está portando super bien si guapo de mamá te quiero mucho te adoro ya lo sabes mami te quiere mucho tienes que saberlo porque mamá es una pesada con los besos y los abrazos y a ti no te gusta con lo cariñosa que es mamá y él nada cero y leo es cariñoso también o sea que no ha salido tu hijo así tú a la tía que mi hermana no es no es muy bueno cariñosa será con su marido pero con otra gente no bueno y ya veis que vos tengo o sea estoy fatal a ver si no sé no sé cómo lo voy a hacer hoy pero necesito necesito dar un baño pero un baño de esos de quedarme ahí una hora y que se me ponga la piel rizada ay lítica ya lo sé hija que hablo mucho y no te he hinchado un lobito bueno chicos a ver si me deja el peque planchar un poquito que tengo mirad lo que tengo para planchar yo suelo dejar aquí la ropa para planchar así que si veis alguna vez ropa tirada así es para planchar tengo una dos tres oh Dios bueno menos mal que se me calentó la cámara antes porque si no no paro de hablar y eso que hablo en otro idioma que como me toca hablar en romano no paro bueno el globito de bubu no ha sobrevivido está aquí en pedacitos se ha cogido ya otro juguete una guapa la tengo que peinar pues la he lavado y no la he peinado bueno la he lavado antes de ayer ya tengo mi ropita planchada bueno tampoco es que tenía muchas cuatro camisetas de leo cuatro de marco y una blusa mía la tengo que poner en la plancha en la plancha en la percha mirad miren que bien se está portando pues si es que no se te oye a ti por favor chicos que buen invento esto de dejarles muchos chupetes mirad tiene uno dos tres tiene que tener otro a ver donde está el de mantellitas a ver por aquí no seguramente está por el suelo o algo así porque lo suele tirar también pero bueno lo habéis visto que antes estaba con el de mantellitas en la boca este es nuevo se lo hemos comprado ayer en Mercadona me gusta mucho y necesito comprar dos más porque este y este bueno y el de mantellitas también ya los voy a guardar porque me parece que ya lo hemos usado demasiado el niño tiene ocho meses como que ya no quiero usarlo aunque los estirilicitan bueno los voy a guardar de recuerdo porque son una monada además son personalizados me encantan pero ya le vamos a cambiar como habéis visto en el carrito lleva otro chupete también y el globito de mi nene Marco el globito de mi nene ha sobrevivido bueno ahora ya que he terminado voy a poner a mi peque aquí le voy a vestir y le voy a dar de comer mi nena juguetona tira como acabo yo conmigo en la parte ¿no? ¡Suscríbete! 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 vengo, 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 mira, mira, espera, 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 espera un segundo, espera un segundo culete, no, este es de bubu, este es de bubu, ven aquí, la cámara no, pero bueno, que hago yo contigo, que te hago yo contigo, que hago yo contigo, que hago yo contigo, que hago yo contigo ui, mi lago que nos ha caído la cámara, mira, marco, venga, que mira, bubu también quiere jugar, mami, vamos a ver, no, vamos a estar aquí todo el día, pero que significa eso, tenemos que comer, venga, hay que ir a pasear, vamos, 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 mete la mano aquí Muy bien, que se nos atascó un dedito, uy, venga, que me he calentado yo tanto, que madre mía, estoy sudando Ya estamos Madre mía, pero bueno, tú sabes lo bueno que he dicho que eres tú antes, en la cámara, tú sabes lo bueno que he dicho que eres tú ahora Te estás haciendo un bichito otra vez Mamá, que quiero jugar Venga, al suelo, venga, a jugar, a jugar, venga, venga a jugar Venga a jugar Madre mía, lo que me ha costado, eh Estoy con unos calores, mirad dónde va, mirad dónde A los juguetes de bubu Ven aquí, trasto Marco Vas a levantar ahí, vas a dar con la cabeza Y bubu aquí con los juguetes Bueno, voy a recoger el pijama que he tirado Voy a poner la almohadita otra vez aquí No, voy a poner la almohadita otra vez aquí Marco Marco Choca 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 Choca, mamá Choca 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 con mamá Venga, choca Bravo Choca, choca, choca Choca, choca, choca Bubu, choca Choca, bubu Bravo Bravo, mi nena, lista Choca ¿Y a chocar tú? Celosa Es una celosa Es una celosa Choca ¿Qué cara tiene, por favor? Marco Choca Pero bueno ¿Quieres chocar tú? Choca, choca, choca Choca, choca Espérate Choca, Marco Choca Pero déjanos chocar un poquito Me estás regañando Chifre ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, bubu? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Claro Ha terminado Marco De comer Y ella quiere también Pero eso no es para ti, bubu Pero bueno Bueno tú Venga Que te voy a dar un palito Venga La que me regaña aquí Fíjate tú ¿Eh? La gorda ¿Esto quieres tú? ¿Sí? Uy, uy, uy A ver cómo te sientas Siéntate Plus Plus Bravo Bueno Y hemos dejado aquí al pequeño Ajo solito Ay, 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 ay A ver, Marco Choca 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 Choca, choca, choca Choca, choca, choca Ay, mami Démonos a la mamá Marco Choca Bravo Choca, 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 choca Oye, oye Tú siéntate Siéntate, ha dicho Siéntate Quietecita y tranquilita, ¿eh? Venga 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 Nos comportamos Choca Choca Tú tranquila, he dicho ¿Vale? No me quiero enfadar contigo Marco Choca Choca Choca, mami Choca Bien Muy bien Choca, 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 choca Choca, choca, choca Mi nene Bravo, mami Bravo, mami Chico, listo Te voy a comer enterito ¿Qué hace Bubo ahí? Está regañada Bubo ¿Sí? Está regañada Uy, uy Que se quiere salir Venga Vamos a salir de ahí Ahí viene con papá Me está manipulando Me está manipulando Me está manipulando A ver A ver que le quiere ver la cara Ella no quiere ir ahí Bueno, ahora papá ya no voy Porque sabe que no puede Ven con mamá ¿Qué te ha hecho papá? ¿Qué te ha hecho papá? ¿Ha dicho nanana? ¿Qué te ha dicho papá? Ven, ven con mamá Uy, uy, uy Que está cansado Está cansado mi nene ¿Qué quieres este bebé? Quiere bañarse y a dormir ¿Verdad? ¿Te vienes con mamá? Coge Se viene con mamá Que me lo como yo ¿Te viene con mamá? Sí Mira cómo se queda de rodillas Qué bonita Qué bonita eres tú Qué bonita eres tú ¿Te gusta nanana papá? Nanana Nanana papá Nanana ¿Por qué no me dejas jugar con la tele? ¿Cómo es el nanana? Es decir nanana Au 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 Nanana 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 Uy, vamos a dormir Vamos a bañarnos No, 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 no Buenos días Hoy es miércoles Por cierto que ayer no grabé más Y se me olvidó contaros de que hoy teníamos ido a Comarco Con el casco A ver si ya ha terminado de crecer Y ha completado los 3 milímetros más que le faltaba Y son las 8 y 20 de la mañana Pero tengo esta pinta Porque además de que estoy resfriada He pasado la noche horrible Tengo un dolor de estómago Dios Yo Bueno No he ocurrido mucho Hace 6 años hice gastritis No sé si la gastritis se va o No sé Me han dicho que era como una herida en el estómago Y tal En fin Acaso es que Mi madre hace unos años me mandó Son unas mezclas de hierbas O sea, este Este natural Es mezcla de muchos tés Como cola de caballo Bueno La verdad que no le sé No le sé el nombre en español Y tengo varios Tengo Aquí tengo más Esto por ejemplo es para otra cosa En fin Y La semana pasada me dolió Me dolió lo mismo Y me Tuve este dolor de estómago Como 4 días Es horrible Es como que alguien te da un cuchillazo Por aquí Y te sale por la espalda O sea, me duele horrible Y anoche No puede dormir del dolor Marco se despertó anoche dos veces Y ahora es la tercera Las ocho y media Que se despertó llorando Pero se despertó llorando Como de dolor Os lo juro O sea, es que se retorcía O sea, le cogían brazos Y era como Le quería después El chupete Y no quería el chupete O sea, nunca lo he visto así Anoche también Cuando le bañé Me di cuenta De que tiene el culete Horrible Pero de repente Porque ayer por el día Lo tenía normal No tenía absolutamente nada Yo no sé si es porque Le van a salir los dientes ya Porque la pediatra Sí que me dijo eso Un día que fui Y pregunté por los dientes Me dijo No te preocupes Que cuando le saldrán los dientes Te enterarás Porque se le va a poner el culete Como a un mono Y es que lo tiene así Tiene así Madre mía No se me asusté Pobrecito En fin Bien, me estoy haciendo té Pero cuando me duele el estómago Hago más cantidad Me lo pongo en el Este no No me acuerdo cómo se llama Esto es que te lo mantienen caliente Y Que dolor Por favor Y hoy es cuaresma Así que no puedo comer Casi nada Me he preparado ayer Un poco de tomatito Y voy a hacer tostadas Con tomate O el pan tomaca Que me encanta De hecho No es más Me lo hice desde ayer Porque Uy Siento fatal Qué asusto Hola La alarma Ay, es mía Hostia Qué raro Porque Tenía 2% de batería Y la alarma puesta La verdad es que me he despertado La he quitado la alarma Y se apagó el móvil justo Lo puse a cargar Y se puso a cantar la alarma Por favor Ay madre Voy a poner el pan Me siento fatal Y ahora sé Por qué me duele El estómago Y hace una semana Le decía ¿Por qué me duele? Si es que Cuando yo tenía gastritis Es porque Comía muy poco Fumaba mucho Me tomaba mucha Coca-Cola Y trabajaba de noche Entonces Era como que El cuerpo no aguantaba Es que no me daba Ni de comer Ni descansaba Ni nada Pero Digo ¿Y ahora? ¿Por qué me duele? Ya no fumo Ya no tomo Coca-Cola No trabajo de noche Descanso bastante Como bien Y es por el Por el repollo Olí Leos habrá asustado Oíndome Hablando solo Anoche comí Repollo Seguramente Eso me cayó Fatal Al estómago Así que Nunca más Nunca más Porque me estoy Moriendo de dolor De verdad O sea Es horrible Que me estoy Pidiendo los dedos Aquí A ver Madre mía Qué mal Qué mal Qué mal ¿Qué mal Bueno, luego les cuento que tal con el doctor Tampoco es que lo murió mucho Y se me va a hacer lago también este video, supongo Que pena empezar a despertarlo Bueno, voy a remiar la ropa Mientras voy a encender una luz Muy pobrecita Y le voy a poner chanta porque Quiero que sea bastante cómoda Voy a poner estas dos Voy a buscar calcetín Papelito también Un pañalito Que ahora te va a quedar el baby y seguramente va a ser Vamos a despertarle Let it go Creo que voy a intentar vestirla así A ver si no se despierta Porque da mucha pena A ver No se quiere despertar Pero como puede dormirte antes de beber Hola Cosita No quiero Me estoy levantando Uy, 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 uy Uy, también voy a coger Ah, pero quiero ponerle la otra crema Y voy abajo a cogerla Como tiene el cuadrito rojo Y ayer le puse lo que encontré en la cesta Que tenía Uno pequeño de Mustela Que os lo voy a enseñar ahora Que pone Cambio de pañal Que yo creo Que eso se le puede poner todos los días Con el cambio de pañal Pero quiero ponerle El Bepantol Porque creo que es mejor Por si acaso Voy a mirarle ahora El culete Y ver qué tal Y por cierto Yo creo que ya no voy a enseñar al niño Nudas Le cambio O le baño Porque yo creo que eso para YouTube Es nudidad Que no No hay que enseñar Creo Así que No podemos Y mi Bidica Que ha hecho mucho ruido anoche Y se ha venido a dormir con el bebé Y otra vez ha venido con papá y mamá Y te vas con el bebé Hola ¿Qué te vas, Mica? ¿Pupe? Ay, Gigi Te ríes tú Te ríes tú Venga, vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Te gusta mami? ¡Sí! ¡Áppala! ¡Appá! ¿Appá? ¡Qué guapo miciclo! Qué guapo mi chico ¿Vivesco? ¿Estás aquí arriba? No Toma, coge un bebé que yo no me la voy ni la cara Ay, give me this baby ¿Qué haces que viste pañar? Pero bueno Ay, qué bonito que huele aquí Ay, ay, ay ¿Por qué te di esto así últimamente? ¿Eh? ¿Por qué te di esto así últimamente? Ay, arriba Hola, ay, hola Uy, ¿está mocoso? Esto lo habré pegado, hijo Ay, sí, vaya amor mío Sí, vaya mi cosita guapa Preciosa de mamá Ay, madre mía Bueno Chicos, ya estamos en casa Bueno, claro que ya lo veis Eh Uy, arriba Mira la pequeña mamá Uy Bueno chicos Se acaba de despertar mi pequeñajo Jejeje Chuchi Ay Se acaba de ir leo a trabajar también Son la una y media Dos menos cuarto No dices tú nada No dices tú nada Mi cosita guapa Bueno Y yo me estaba Me estaba Estaba tumbada así un poquito en el sofá Porque me siento mal otra vez Me duele mucho el estómago Me ha caído muy mal El repollo de la noche Y estoy tomándote Dices que Os he ensañado esta mañana Y bueno Al llegar del doctor hoy Me puse a limpiar Me metí en la ducha Aproveché que estaba leo con el peque Porque esta mañana no me había duchado Y no grabé nada Y bueno Deciros que ya Marco ha recuperado casi todo Casi Hay buenas noticias Y malas Bueno Malas entre comillas Porque Las buenas noticias Son que Ha recuperado Otros tres milímetros Y le falta uno solo Le falta un milímetro De braquicefalía Y otro de plagiocefalía Y Nada Que eso en nada Lo recupera Seguro que Lo ha recuperado súper rápido Hasta ahora La verdad Tenía la esperanza De que se había recuperado Todo Pero Ya no tengo prisa Como os he dicho Porque Marco está todo el rato de pie Ya no quiere ni gatear Casi Está todo el día apoyándose En todo lo que Lo que puede tocar en casa En el sofá En la mesa En el mueble Las sillas Todo O sea Que apenas están De rodillas Quiere estar de pie Todo el rato Y Hombre A veces se cae Y viene muy bien el casco La verdad La verdad La verdad Me da miedo De quitarle el casco Y Me advirtieron De eso Cuando se lo puse Y yo dije Buah Que va Si no veo el día De quitárselo Pues no Ahora Ya no tengo tanta prisa Porque Sé que si Quiero sacarle Fuera Sin casco Lo puedo hacer Le puedo poner Un gorrito Se lo puedo quitar Cuando yo quiero Bueno Por la noche Si que tiene que Seguir con ella Vamos Tiene que seguir con ella Ya Aún todo el día Pero ya que ha recuperado Tanto Como que ya no es Ese peligro De que vaya para atrás Y Y bueno Que aunque se quede así Estoy súper encantada Y Mira Que carita Pero que carita Pero si no te mueves tú de ahí Ay pobre mi nene Y nada Súper contenta Y claro La mala noticia Es que no se lo van a quitar Y nada Que lo va a seguir usando Un mesecito más Y no me importa Para nada La verdad Además Todos los gorritos Que tenía en casa Se le han quedado pequeños No define absolutamente ninguno Así que hemos pedido A papá Noel Este año Un gorrito Así que La tía Este año Va a ir a pedir Un gorrito A papá Noel Para Marco Y luego ya Ya le pondré De vez en cuando Se lo quito Y le pongo gorrito Al salir a la calle Porque hace frío Hace mucho mucho frío Pero Bueno Es lo que hay Y nada No me importa Absolutamente nada De que lo va a gustar Un poquito más Me da pena Porque no puede dormir Sin ella Porque La verdad Que es En la hora de dormir Donde me gustaría Que durmiese sin ella Porque Para dormir más cómodo El pobre No sé Pero por el día Os juro Que Dejo el niño De pie Apoyado en la mesa Y Entre comillas Me olvido de él Porque Ya ni llora Ni se enfada O sea Está Correteando todo el día Por toda la casa Va Descubriendo Va Investigando En plan Ayer llegué Hasta aquí Hasta los modems De la tele Pero no he tocado la tele Hoy voy a tocar la tele Y es así O sea Cada vez toca algo más Ahora ya va a la cocina Y juega con el cubo de basura Y le dejo Porque subo los cuencos De bubu arriba Entonces Como no Le puede hacer nada daño Ni puede hacer Ni la puede liar mucho Pues nada Y bueno chicas Ya no os aburro más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Gracias por seguir aquí Con nosotros Dadle like al vídeo Porque os cuesta Un poquito Y suscribiros al canal Chua Chua